Mi nombre es Alejandro Chacón, tengo 27 años, soy de Nicaragua y voy a participar en el WOT 18.3 Vamos con la barra, siendo 15 libras, rope, los aro y el nombre de Snatch de 50 libras ¡Ey, pero mujeres! ¡Grabando! ¡Dale, dale! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! 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 Alex, you had you eight minutes before the ring toven off! ¡Vame! ¡Vamos! 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 ¡Tenquilo, tenquilo! ¡Mégalo a tu tronco! ¡Mégalo a tu tronco! ¡Tenés que sacarlo, papá! ¡Vale, perro! ¡Vamos! 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 ¡Vale, perro! ¡Vamos, vamos! ¡Emblocate! ¡Emblocate! Vamos ¡No, no, no! ¡Está matada la chica! ¡Dale! ¡Dale perro! ¡Ahí está! ¡Dale perro! ¡Más de mi tiempo! ¡Bien! 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 ¿Estasиновas будут a escribir? ¡Bien! 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 5 minutos 4 minutos 5 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 minutos